Hola, os voy a hablar de nuestro Hidralip brillo labial con volumen. Yo tengo estos dos, hay muchos más colores que os voy a pasar al final en una foto. Contiene el ácido hialurónico, que nos va a aportar una ultra hidratación. Yo he puesto el Coral Glow, que es el rosita. Este es Holo. Además, tiene un acabado brillo espejo, sin grumón y sensación pegajosa. Alisa las líneas y arrugas de los labios. El Holo tiene este color de aquí, que no sé, es un brillo, un brillo que hay sobre todo los buenos que están. Siempre estaría... Os paso la foto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!